Preparate para cualquier cosa 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 Sí, porque luego me doy cuenta Todas las mujeres padecemos ese problema A veces mujeres muy delgadas Hasta flaquitas y todo tienen problemas de celulitis Yo creo que es un problema a veces de estrés De nervios y todo esto Y toda la comida que comemos, tanta comida empaquetada Y enlatada y embutidos Y tanta cosa que te hace tanto daño Entonces veo que es un gran problema Para las mujeres la celulitis y por eso saco esta crema Reductora de medidas Y anticelulítica, base de hiedra, de algas marinas Y de aminofilina No, pues está recomendada por ti desde luego Que la vamos a comprar todos Aquí te la voy a traer, tú necesitas bajar algo, tienes celulitis Claro, pero panza si tengo Y la panza hay que bajarla siempre, verdad Te la voy a traer, te la voy a poner Por eso tu comida favorita es el sushi Sí, porque es una comida que casi no tiene grasa ni nada Muy sana la comida japonesa Sí, 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 marisco Pero te gusta la comida mexicana también O sea, me gusta, pero la verdad casi no la como Porque además como tengo úlcera me cae malísima Tanto condimento y todo Entonces procuro comer casi comida sin condimento Desde luego eres ecologista Totalmente Sí, o sea, porque te gusta la ecología Porque estás llena de florecitas No ve Mira Ya vieron ustedes cuántas margaritas tiene Qué bonitas tus margaritas Preciosas, preciosas Pechochas, pechochas las florecitas Tu hobby es ir al cine y a la playa Me encanta, me encanta Si pudiera todos los días ir al cine Me encanta ir al cine Todo tipo de películas me encantan ¿Y a la playa o te encanta ir? Me encanta Siempre andas bronceadita Sí, aunque a veces no es tanto de ¿Cómo se llama? Del sol porque te hace mucho daño Entonces a veces ando bronceada de cremas Autobronceaduras ¿Ah sí? Ajá Y cuando vas a la playa Desde luego usas bikini Claro Si no, imagínate Si no, ¿para qué va uno a la playa? ¿En qué playa te asoleas? Perdón Me gusta mucho ir a Acapulco Aunque la playa que más me gusta Es la de Cancún ¿La de Cancún? ¿Y cuándo vas para ir todos, verdad muchachos? Pues los invito, ¿no? Yo los invito a todos ¿Y practicas también pesas, aerobics? ¿Vas a ir a algún gimnasio en especial? No hago aerobics, hago puras pesas Aunque yo sí le recomiendo a la gente Sobre todo que quiere bajar peso Pues sí, empezar haciendo aerobics, ¿no? Para quemar la grasa ¿Y en la escuela cómo eras? ¿Eras aplicada? ¿Eras de las últimas del salón? ¿Te ibas de pinta? ¿Cómo eras en la escuela? Pues en primaria sí fui muy lista Siempre he estado dentro de los primeros lugares Siempre sacaba primero o segundo lugar En la escolta y toda la cosa Pero ya en secundaria Más o menos Y sí me iba de pinta súper seguido ¿Y ya en la preparatoria? Sí, porque tenía mil reportes Todos los días Pobre mi papá tenía Era el que iba a las escuelas y todo Y señor, tiene diez reportes Su hija, la vamos a correr ya casi a la escuela Ya sabes Y la prepa, pues peor En la prepa fue peor ¿Y tu padre qué decía? Porque es el día del padre ¿Qué decía el papá de Lorena Herrera? Por eso lo amo Porque mi papá era muy alcahuete Él a veces me iba Y él me levantaba en la secundaria Y me decía No quería ir a la escuela, ¿verdad, mi hijita? Y yo, ay, no, tengo mucho sueño Bueno, quédese dormida otra ratita Y me tapaba Y después dice que me llevaba a la escuela Y mentira Me iba yo con él Nos íbamos a desayunar Nos íbamos de compras Felices Vamos a tener la oportunidad De saludar personalmente En vivo a Lorena Herrera En el evento de Padrísimo Sí, sí, sí Mañana en el Estadio Guillermo Cañedo Vamos a estar el día de mañana Ahí, gracias de verdad Por haberme invitado Este evento grandísimo Que se llama Padrísimo Que es para el Día de los Padres Que va a estar en el Estadio Azteca Los invito para que vayan Va a estar Laura León Pati Manterola Sí, sí Mira, aquí tenemos Bueno, va a estar Va a haber un partido Entre actrices y cantantes De fútbol Eso también es importante Un partido de fútbol Porque vamos a festejar a los papás Con fútbol En el Estadio Guillermo Cañedo Y desde luego va a estar Ahí voy a estar cantando No voy a jugar fútbol Pero por el lugar Que estaría medio difícil Pero fíjate Va a estar también Caballo Dorado Caballo Dorado Este Pati Manterola Manuel El Loco Valdés Sergio Corona Rafael Inclán Y Eugenio Derbez Entre otros Y desde luego La belleza de Lorena Herrera Para darle realce a este evento Y aparte Va a conducir Paco Estale Y Mario Besares Y también va a haber este partido Entre actrices y cantantes Va a estar Roxana Chávez Andrea Legarreta Patricia Navidad María del Sol Sabine Musié Muchísimas muchachas más Esto va a estar divertidísimo Pues yo creo que va a estar divertidísimo Así que los invitamos a todos Para que vayan mañana A este evento Y se van a divertir mucho Viendo fútbol Viendo cantantes Divirtiéndose El Día del Padre Llevan a su papá Por favor Y desde luego Queremos aclararles Que este evento Este evento Es para toda la familia No es solamente Para los papás Y también ¿Qué mensaje le mandas A todos los papás de México? Dice Marco Flavio Cruz Pues que les mando Pues que les mando un beso Grandísimo Y de verdad Que pues siempre Estén apegados A su familia Porque luego Siempre dicen Que lo más importante Es una mamá Y yo creo que no es cierto Tan importante Es una madre Como un padre Y yo les mando Un beso Y la labor Que tienen los padres Yo creo que es Es muy importante La educación de los hijos Y que siempre Estén apegados A los hijos Ahí van los papás Exactamente Recuerden ustedes Que mañana En el estadio Guillermo Cañero Se va a rifar Un automóvil Volkswagen Sedán Último modelo Para que uno de los Once ganadores Y los perdedores De este partido De papás Que ya fueron elegidos En el programa La jugada Se van a llevar Doce mil pesos En vales Los que pierdan Y los que ganen Un Volkswagen Que maravilla De evento organizado Televisa Para los papás Y con la actuación De Lorena Y sus compañeros Van a ser el día De los papás Auténticamente Yo quisiera Despedir esta entrevista Con un beso De Lorena A todos los papás De México Les mando un besotote Grandísimo A todos los papás Que este día Se la pasen Maravillosamente Y de verdad Los quiero mucho A todos los papás Aunque no los conozca Espero algún día Conocerlos Ay, ay, ay Bueno, es más Yo en representación De los papás Le voy a dar un beso A Lorena Muchas gracias Lorena Vamos a unos mensajes Y regresamos Regresamos al ritmo de la noche Con Jorge Falcón Y Maribel Guardia Al ritmo de la noche Presentamos a Lorena Herrera Al ritmo de la noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tú me tendrás cada vez Que vuelvas a soñar Seré realidad Tu noche fantasma Porque ya nadie más Es capaz de despertar La pasión La pasión En tu corazón Soy tu querida tentación Tu mayor invitación A vivir un gran amor Un día soy Tu bendita sensatez Tu maldita timidez Tu modelo de mujer Tú bajarás Tú bajarás Para mí En tu torre de maldita La canción sensual Que nos hace revivir Un sabor especial Lleno de complicidad Todo lo que después Llenará tu vida Soy Tu querida tentación Tu mayor invitación A vivir un gran amor Un día soy Tu bendita sensatez Tu maldita timidez Tu modelo de mujer ¡Suscríbete! 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 Lo que quieras discutir Lo que soy, donde voy, donde soy Es igual a lo que soy Invadirse a decir en cualquier momento Lo que soy para ti Donde voy junto a ti Lo que soy para ti Donde voy junto a ti Soy tu querida tentación Tu mayor invitación A vivir un gran amor Un día soy Tu bendita sensatez Tu maldita timidez Tu modelo de mujer Soy tu querida tentación Tu mayor invitación A vivir un gran amor Un día soy Tu bendita sensatez Tu maldita timidez Tu modelo de mujer Soy tu querida tentación Tu mayor invitación A vivir un gran amor Un día soy Tu bendita sensatez Tu maldita timidez Tu modelo de mujer Soy tu querida tentación Tu mayor invitación A vivir un gran amor A vivir un gran amor Un día soy ¡Suscríbete y su mamá! ¡Suscríbete y tú! ¡Suscríbete y tú! ¡Suscríbete y tú! Bailando, pasando Bailando, pasando